Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión nos vamos de rodada a Teotihuacán Y nos vamos al encuentro biker realizado por 1200 sentimientos cúbicos En esta ocasión nos vamos a ir Peter, Chelly, Wendy y John Nos vamos a encontrar a un buen amigo biker, se llama Humberto Y posteriormente en la caseta que va de Apisaco al Arco Norte Nos vamos a encontrar con el buen Chuy que regresa a los videos También nos encontraremos al buen Mark y a Irving Ah, pero antes me gustaría decirles que pasó ayer Tenemos un pequeño suceso que le pasó a Peter Y en estos momentos va a aparecer y nos va a contar Qué es lo que pasó y qué es lo que vamos a hacer Y aquí está Peter decepcionado y derrotado de la vida Peter, cuéntanos qué pasó Bueno, ahí por donde vivo, a un lado del hospital de Niño Poblano Hay una curvita donde está muy lisa el pavimento Entonces estaba lloviendo Iba como a 20 kilómetros, no iba muy duro Cuando frené para darme la vuelta Se fue la llanta Y que se me derrapa la moto y que me caigo de rodilla Fue muy triste Los señores que vinieron a pararme me decían Pero iba despacio Y yo, sí, iba muy despacio, no sé por qué me caí Pero después me fui a asomar y ya había aceite Sí, dio un poquito de pena caerse a menos de 20 kilómetros por hora Y bueno, después de hacer una revisión de su moto de Peter Pues solo notamos que tuvo un pequeño desperfecto en el manillar Que es el hinchueco Y lo que vamos a hacer ahorita será enderezarlo Lo vamos a enderezar de la manera que no se debería Porque en realidad se debería de cambiar Pero como no somos tan ricos para estar cambiando manillares Cada que nos desbalamos, nos caemos o nos pasa algo Pues vamos a hacerlo a lo mexicano Hágalo usted mismo, fácil, rápido y sencillo ¿Cómo lo sientes, Pete? Sí ¿Quedó? ¿Funcionó? Hágalo usted mismo Sí, de hecho Con que mañana no se me vaya a salir Y ahora sí, estamos listos para partir ¡Vámonos! Y una vez más, Peter vuelve a aplicar la pitirriña Para los que no saben, para los que son nuevos en este canal La pitirriña es pasar por gasolina justamente cuando nos vamos de viaje A Peter se le olvidó cargar gasolina Viene con tan que me dio vacío Así que hoy vuelve a aplicar la pitirriña Después de mucho tiempo Hasta ya a lo lejos está Peter cargando gas Bueno, pues acabamos de pasar la primera caseta La primera caseta costó 18 pesos Estuvimos esperando a Humberto Pero no llegó Así que decidimos ya partir Y vamos a seguir recorriendo De aquí Hasta la otra caseta Es donde nos vamos a encontrar A Chuchote A Mark Y a Irving Ya estamos aquí en la primera parada Y me da gusto tener nuevamente A Chuchote Regresa nuevamente una rodada Nada más, nada más Después de casi medio año supongo ¿Cuándo fue el último? Coscada, ¿no? Coscada Ya tiene ratote Ahí es donde mostré mi maricona Esa no aventarme Ya tenemos aquí al buen Mark Es mi primer encuentro A ver qué tal ¿Qué tal la emoción de ver muchas motos? Sí, sí A ver qué tal se pone Su fiel copiloto y esposa Hola Dos amigos más ¿Cómo te llamas? Andrés Andrés, sí ¿Y tu copiloto? Sí Y a Amlet Muy bien, pues Bienvenidos Y a Irving Y su fiel copiloto ¡Hola! ¡Muy gran triste! ¡Córrele! A Chucho se le olvidó el ticket Es el ticket Que Chucho no agarró Que se quiso volar la caseta Pero Más adelante Le van a cobrar Y no va a tener con qué pagar ¿Ya? No me dio ticket Bueno y en todo viaje hay una parada técnica Esta es la primera parada técnica que tenemos Ay, pinche Peter ¿Qué vamos a hacer contigo? Pues se me bajó tendrita la llanta y se viene ¿De qué no la echaste ahí güey? ¿Qué es lo que es? Este cabrón tiene una pinche suerte Para que se le ponchen las llantas ¿Pues qué venías agarrando? Agarré los moches yo güey XD Venga, ese ritmo Ey! 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 Y arriba yo Mi apá Y la chona Te saqué Vamos a quedarnos Ya Hásela poquito challenge ш кар my Gracias por ver el video Ya cuando estábamos a punto de llegar a unos escasos 15-10 minutos de llegar al lugar del evento en Teotihuacán, la motociclita de Mark sufrió un pequeño detallito. Desde la primera gasolinería nos dimos cuenta que fue un poco floja y decidimos seguir un poquito más y después ya llegando al lugar la íbamos a arreglar. Pero la cadena se botó antes de lo previsto así que en ese momento la hermandad, la solidaridad, biker se hizo presente y todos le metimos mano a la moto de Mark para arreglarla y dejarla bien. Solo tensamos un poco la cadena y listo, quedó para seguir rodando y rodando. ¿Dónde nos puede decir qué pasó? Se sacó la cadena porque venía ya flojita. ¿Y qué le hizo? Además se le tensaron, pues nos pasamos de rasca y quedó bien tensa, ahora hay que destensarlos. Bueno amigos, por fin hemos llegado. Ya llegamos a Teotihuacán, ya está aquí Mark, ya está Peter, ya está Chuchote. Irving se quedó afuera, lamentablemente no consiguió boleto, dijo que sí iba a dar una vuelta a las pirámides a ver si podía conseguir un boleto. Esperamos que lo podamos encontrar en estos momentos, pues ya estamos todos aquí. Esta vez nos estacionamos detrás de una carpa, bien en un campito. Ya tenemos hambre. Medio desayuné pero ya tengo hambre. Y tengo sed de la mala también. Todos tenemos sed de la mala. Mark súper nutritivo, con su manzana. Todos pensando en garnachas pero Mark con su manzanita. Peter, cuéntanos qué pasó, ¿por qué traes la de México? Porque creo que he estado muy dormido y me vine con la de México, no me di cuenta. Vamos a Wendy Zulca. ¿Quieres hacer? Aquí voy a poner de fondo la música de Wendy Zulca de Cerveza. Otros amigos que ya llegaron. Como en toda rodada, lo primero que vamos a hacer es ir a comer, porque barriga llena, corazón contento. Y a beber. Jugo, de cebada, amargo. Jugo. Algo muy chido fue, es encontrarnos a personas que nos siguen a través de YouTube. Y aquí nos encontramos a un gran amigo. Un saludo. Y a la banda. Visitándonos desde Puebla. Desde Puebla. Exactamente Puebla. Y con gusto desde Zulpango disfrutándonos. Un buen evento. Y bueno, ya estamos quedando. Estamos haciendo un trato de que nosotros vamos a ir a Zulpango a rodar un rato. Y también ellos nos van a acompañar cada día a Chihuahua. Es un hecho. Ahí estaremos. Cuando salimos amigos de Puebla, vimos algo nublado la situación. Y dijimos, aquí prevenidos, aquí con nuestros impermeables. Aquí llueve con ganas. Llueve a Jántaro. Inclusive tuvimos un tornado apenas. Hubo tiramiento de techos y de algunos puestos que se ponen aquí. Entonces sí vengan, prevenidos. No olviden ahorita quedarse porque es temporada de Yuya. Si están viendo este video, si se quedaron, deberían de decirnos qué tal fue su experiencia. Es muy grato andar rodando con buenos amigos y encontrarse en estos lugares a banda muy chida. Y ya sigo comiendo. ¿Quieres modelar tu bolsa? Aquí tenemos... Vas a darme una foto, güey. Una bolsa... Tipo diva. Modelada por Chuchote. Además se va a vender esto pero ni a putazos. Pues ahorita vamos a pasar por los lugares donde venden accesorios, ropa y todo de motos. Y como cada encuentro biker, vamos a hacer nuestras compras. Yo voy a comprar otra funda para Max, mi hermano, porque ya la suya ya valió madre. Peter, ¿qué vas a comprar? Un hot dog doble salsita, amigo. Después de que te espantaron, ¿qué es lo que vas a comprar? Voy a comprar una máscara Coffee Razor. Lo que pedí mi hermana. Un nuevo protector para mi asiento. Y si me alcanza, una funda. Para la muerta. Y los guantes. Ah, sus guantes. No pensé en tus guantes, Chely. No. Y tú los pones. Y tú los pones. Después de caminar y este sol tan fuerte que está en este momento, decidimos venir a acostarnos aquí donde dejamos las motos, descansar un rato y después vamos a seguir caminando. Nos vemos en un ratito. Como les comenté, estábamos descansando y mientras descansábamos, estábamos observando las motos. Y nos dimos cuenta de que la moto de Peter tenía algo raro. Pues como que vi de lado el faro. Dije, ay, como que está colgando mucho. Y ya lo revisé. Cha, cha, cha. Y pues nos dimos cuenta que el faro de Peter voló. Algo le ha de haber pasado. Creemos que se voló un tope. O un bache de tantos que hubo. Y pues alguien va a estrenar faro. Y es así como terminamos la rodada al encuentro biker de 1200 sentimientos cúbicos en Teotihuacán. Espero les haya gustado el video, amigos. Si ustedes fueron, dejen su comentario. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tan agradable se la pasaron? Y tampoco olviden dejar su like o su dislike. Además de suscribirse si no lo han hecho. Y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima rodada. ¡Vámonos! ¡Vámonos!